Música Avanzan trabajos en el Parque Industrial 2. La Intendenta Clérisi recorrió junto al Director Provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Marcelo Coño, la obra de Cerco Perimetral para la cual el Gobierno de Santa Fe aporta 2 millones de pesos. ¿Qué tal? Bueno, estamos acá en el Parque Norte de Cañada de Gómez, el Parque Industrial Norte de Cañada de Gómez. Entonces estamos visitando la obra que está haciendo la Municipalidad junto con todos los industriales. Y bueno, desde la provincia hemos aportado 2 millones de pesos como para alivianar el esfuerzo que están haciendo los industriales y la Municipalidad para llevar adelante esta obra tan importante y tan necesaria para que se empiecen a erradicar las empresas porque realmente nos da seguridad. Y bueno, esto también tiene que ver dentro de un plan de fortalecimientos a áreas y parques industriales que bueno, el Gobernador Perotti del día 1 de su gestión le ha dado mucho hincapié. Realmente este ha sido un año complicado con el tema de la pandemia, pero bueno, estamos empezando a concretar y estamos empezando a estar presentes en las áreas físicamente, visitándolas. Así que bueno, nos pone muy contentos que se pueda materializar, no solo como se dicen las cosas en los discursos, sino también como se ven los hechos. Bueno, gracias Marcelo, gracias al Gobernador Omar Perotti por el aporte, que ya ha habido una transferencia de 2 millones de pesos. De esa forma, digamos, se da la posibilidad primero de aliviar a los aportes, porque esta obra se está haciendo con aportes de rentas generales del municipio. Luego, por supuesto, se va a hacer la facturación por contribución de mejoras, entonces nos da la posibilidad de generar un fondo rotatorio para poder seguir invirtiendo en este parque. Como decía Marcelo, es todo lo que tiene que ver con el entejido de rentas general, da un marco de cierre y de seguridad al parque. Por otra parte, se sigue trabajando y gestionando para más obras ante lo que es el Gobierno Nacional, ante Industria de Nación. Y bueno, esperemos tener noticias pronto. Así que bueno, gracias. Gracias.